Día 30. Quería hablaros más que de lo que tenemos hoy, es de cómo me sentí, qué me pasó ayer. Fue un día para recordar. Tuve, llamaré un colapso, llamaré una crisis, llamaré un derrumbe, no sé muy bien cómo llamarlo. La cuestión es que sentí rabia por un lado, desesperación, y un poco como saturación, no sé muy bien cómo os voy a explicar. La cuestión es que pasó la tormenta, todo salió bien, recibo un mensaje del exterior, por supuesto, Weatherman me dice que el plan que tenía pensado, que llevamos cuatro días, que digamos la razón por la que hice tanto este, incluso sur, era para evitar la baja, que si no él me lo dijo y me lo creo. Hubiera tenido 45 nudos de viento y hubiera tenido ola de cuatro metros y medio, lo cual no quería. Si hay que tenerlo, lo tendré, pero si se puede evitar, siempre hay que evitarlo. Con lo cual, esa es la razón principal. Pero además de eso, había una zanahoria delante mío, yo soy el burro, que yo tenía ahí y seguía. Y era que una vez pasaba esto, íbamos a quedar muy al este, pero iban a venir unos vientos del sur que nos iban a subir hasta Azores. Y que era como el lanzamiento, desde siempre se me vendió, o él me lo explicó, o él lo consideramos, lo consideró, y me lo transmitió así, como el lanzamiento a Azores. Es como, hacemos la baja esta, pasa la castaña, tienes el colectazo de la baja, y luego ¡pam! ¿Sabes? Y para mí era como algo que tenía asumido, una expectativa, lo de siempre. Sin expectativas, no hay decepciones. Llevo, aparte de tener dos días de poco dormir, de que casi me como el carguero, que casi me voy al agua, la tormenta, que casi reviento la mayor por cuando empezó a vibrar, toda la historia esta, lo llevé bien, no tuve estrés, no tuve miedo, hice todo lo correcto, no me mandé ninguna cagada, no estuve ahí inquieto, de hecho lo disfruté. O sea, disfruté toda la tormenta, desde el primer minuto hasta el último, lo disfruté. Estaba ahí y estaba gozándola. Soy sincero, ¿vale? No es que estuviera cagado de miedo, ni nada, que otras veces me ha pasado, más al principio, las primeras tormentas de mi vida, pues hay momentos que te cagas, que tú empiezas a dar a tormenta mental, lo que hablábamos, a darle vueltas al coco, al coco, y es duro, es una fuerza, digamos, una lucha en tu cabeza, ¿no? de, una lucha interna, ¿vale? Que al final es lo que hablábamos, esto es un viaje físico, de mover un barco, pero hay un viaje espiritual, un viaje interno, que eso es algo que soy consciente desde el primer minuto, y más por estar solo, que también es algo que he intentado trabajar mucho antes de salir, y que esto, y tengo la mente muy fría, mucho más fría de lo que pensaba, no tengo, no he tenido ninguna preocupación, bueno, la cuestión, eso ya lo he contado algunas otras veces, la cuestión es que me manda un mensaje, bueno, uno, 35, como siempre, para explicarme algo, que podía mandarlo en dos, me lo manda en diez, que esa es otra cosa que me satura, que ayer fue la tercera vez, que se lo decía, desde que empezamos el viaje, mándame solo lo necesario, para las 12, 24 horas siguientes, donde tengo que ir, un waypoint, un rumbo, y lo que me voy a encontrar, no me hables de pasado mañana, no me justifiques el porqué, ni me hables de la foto global, ¿vale? Y aún así, lo he dicho, no lo entiende, y él sigue haciéndolo, lo deja de hacer por un día, y luego vuelve a mandar información, ¿qué pasa? Yo reconozco que aquí, si mi coeficiente intelectual es X, menos 10, eso sí, estoy bien descansado, digamos que si tuviera X en tierra, no vamos a poner un número, aquí tengo 10, soy un poquito más lento, soy un poquito más, menos inteligente, vamos a llamarle, ¿vale? ¿Qué pasa? Si a eso le sumas, no dormir mucho, el estrés que he tenido estos días, que más o menos ha sido estrés, que eso no estar en tensión, estar en alerta, y que no solo que duermes menos, sino que cuando duermo, no duermo igual de profundo, evidentemente sueño, entro en fase REM, que es lo importante, descanso, pero si en tierra duermo 8 horas, vamos a ponerle, y aquí duermo 4, esas 4 las paso, como digo yo, con medio cerebro despierto, y medio cerebro dormido, como las ballenas hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ruidito, cada movimiento de escota, cada subida de viento, cada cambiada de rumbo, cada cosa, ¡pam! Tú te despiertas, es automático, me pongo las alarmas, pero siempre me despierto antes de la alarma por alguna razón. ¿Qué pasa? Que tú estás durmiendo, estás durmiendo profundamente, pero en el fondo no es tan profundo como si estuviera durmiendo en tierra, en una casa, en casa de mi madre, por ejemplo, que nada se mueve, que no hay ninguna preocupación, que no pasa nada, si hay ruido, si hay cosas, ¿no? Con lo cual, todo eso se suma, supongo también estos dos días, y tenía las defensas bajas moralmente, digamos, hablando, y me derrumbé, me derrumbé porque vi, por un lado, que el plan se iba a la mierda, que no estábamos a 800 millas, sino estábamos a muchas más, porque el plan que teníamos no iba a funcionar, o no iba a salir así, también me habló de tormentas del este, noroeste, es como que me daba, me daba más información de la cuenta, como siempre, y yo cada mensaje, cada palabra, cada letra que hay en el mensaje, tengo que procesarla, y para mí eso es trabajo, aunque parezca mentira, y parezca, coño, tío, ¿cómo puede ser? Es trabajo, es algo, para eso está él, para procesar toda esa información y darme, pum, el resultado, el mínimo, el minimalismo, darme esto, esto y esto, y pam, resumen, ¿vale? Simple, ¿para qué explicar algo en 10 mensajes si lo puedes explicar en uno? Y ya está, si yo tengo una pregunta sobre el futuro, si tengo una pregunta sobre la foto global, si tengo una pregunta, ¿por qué me estás mandando al este? Yo esto lo hago, y él me lo explica, de puta madre, pero no quiero que me dé información de más, ¿por qué? Porque para mí eso es esfuerzo en procesarla, luego, me da la misma información de tres maneras diferentes, evidentemente, que eso no es su culpa, cada día, los putos modelos de Wether cambian, con lo cual, si él me habla del pasado mañana, o del otro, mañana me va a volver a hablar otra vez de lo mismo, pero diferente, porque habrá cambiado, con lo cual, yo tengo que estar reestructurando, reprogramando mi mente, cada dos por tres, mi libretita con las notas, todo, y es un estrés, tío, es un estrés, y se lo dije una vez en el Caribe, que estuve a punto de decirle, mira, no me des más router, solo dame la fucking Wether, y yo sigo con lo mío, me busco la vida, luego se lo dije otra vez, más suave, hace dos semanas, y ayer se lo dije por tercera vez, y le dije, y es la verdad, digo, tío, hazlo por mí, hazme ese favor, mi salud mental está en juego, te juro que ayer hubo un momento, o dos, que cuando recibía el mensajito, en el cacharro este, que es mi conexión con el mundo exterior, el pipip, que es el ruido que escuchaba, me dieron ganas de agarrar esta mierda, y tirarla por el mar, tirarla a la mierda, me dieron ganas de eso, y hubiera sido una cagada, porque me quedo incomunicado, no tengo más de esto de Wether, evidentemente, llegaría a Zores, de alguna manera, pero me costaría más, y tendría más castañas, o más calmas, de todo, una cagada, pero te juro que sentí una rabia, de decir, ya no quiero más, es como una de las cosas, que me gusta de navegar, como ya soy así, de ser en tierra, o cuando la vida es normal, digamos, cerca de tierra, o en mi barco, es que no me gusta tener, mucha información, no leo las noticias, no leo periódicos, hace muchos años, tengo tele, por supuesto, hace miles de años, no quiero información externa, solo quiero información, de primera mano, de gente, en primera persona, que estén delante mío, gente que conozco, no quiero que alguien, que le ha dado un papel, como las noticias, lee algo, que le ha escrito otro, que le ha escrito otro, que probablemente hay un interés detrás, político, o lo que es lo mismo, económico, no quiero eso, no quiero esa distorsión, mi realidad es la que está aquí, ahora, ¿vale? No quiero saber, ser suficientemente del mundo, cómo funciona, como para que, no me hace falta que me lo repitan cada día, porque al final la media, para mí, cada día te dice lo mismo, cada día, de diferente manera, te están recordando que, que hay COVID, y que hay COVID, y que gente muere, que gente muere, o que hay crisis, o que hay no sé qué, y es como, ya lo sabemos, tío, está muy bien, no necesito que cada día, me flageles con eso, yo lo sé, lo asumo, y lo vivo, punto, y luego, la información que tengo, conozco gente de un montón de lugares del mundo, cada día, cuando viajas, cuando estoy en Panamá, cuando sea, cada uno me cuenta su historia, su personal historia, su realidad, en primera persona, y eso para mí, es la que construye, mi realidad general del mundo, cómo funciona, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas, yendo a lo que iba, una de las cosas que más me gusta, de estar en el mar, es que estás incomunicado, que si allá en tierra, retengo poca comunicación, que aún así te acaban llegando las cosas, porque es obvio, tienes amigos, la gente habla, y te hablan de cosas que saben que no te importa, que si Trama ha ganado, o si no ha ganado, que me importa un pepino, pero te la acaban contando como si me importara, aunque me conozcan, acabas saliendo cosas aunque no quieras, aquí no, y tengo, con esto, hablo una vez por semana, o una vez cada 10 días con mi madre, si todo bien, os quiero mucho, listo, una vez con mi padre, lo mismo cada 10 días, tengo dos colegas que me han mandado 3 mensajes, en un mes, y luego Ale, en un día, me puede mandar 10 mensajes, y eso es lo que me satura, el tener que procesar toda esa información, el tener que lidiar con eso, y por supuesto, la decepción, que eso fue ayer, de que el plan no iba a salir, total, la conclusión, al final, discutimos, discutimos a través de esto, letra por letra, imagínate, 5 mensajes de ida, más 10 de él de vuelta, palabra por palabra, clic clic, buscar en un puto teclado, cada palabra, cómo expresarlo, cómo hacerlo corto, me saturé, me saturé, realmente me saturé, lloré, lo reconozco, lo voy a decir, lloré, me cayeron lágrimas, no recuerdo cuánto que no lloraba, nunca he sido de llorar, me cuesta muchísimo, de hecho, puedo llorar un día, porque me emociono por algo, soy alguien muy tierno en ese sentido, pero esto era desesperación, era rabia, era como si hubiera, te lo juro, eran ganas de puñetazos a algo, de destrozar algo, de sacar esa puta ira que tenía dentro, y lloré, me saturé, lloré, lloré tres lágrimas, no más, y era como que no me concentraba, intentaba hacer algo, y no era capaz de cocinar, no era capaz de poner música en el móvil, ahora me tumbaba, ahora me levantaba, un estrés mental, o sea, estuve realmente al límite, no al límite, pero como ido, un poco ido, y eso, resumiendo, para ya, creo que he dicho todo, y si no ya lo contaré más tarde, al final, toda esa película, toda nuestra discusión, por el móvil, le pedí que por favor, menos información, one more time, quedamos que descansaríamos, luego a la noche, me mandó cinco mensajes más, que había estado mirando el weather, que venían norestes, total, que esa preocupación que él tenía, al final se resuelve de otra manera, y yo, lo que quiero, o lo que me gustaría, es que todo esto, sube bajas, que él tiene con el weather, con sus planes, para mí, para hacer una cosa, y que luego no le funciona, que solo me dé, lo que va al final, digamos, toda la conclusión, no me explique, todo su proceso, para eso está él, yo no quiero entrar en ese proceso, me fío de él, él tiene la capacidad de sobras, para hacerlo, con lo cual, no quiero formar parte de eso, y es algo que él, no ha entendido todavía, y te juro, que estuve a punto de decir, otra vez así, y desconecto, me busco, a otra persona, que me ayude, de hecho, tengo dos personas, que podría decírselo, que me manden el weather, cada día, y chao, yo me busco la ruta, y listo, que de hecho es lo sensato, y no me siento menos capitán, la verdad, o menos navegante, porque alguien me diga, lo que tengo que hacer, weatherman hablando de routing, igual que uso un avión, y si podría tener la carta, y usar el sextante, para situarme, y estoy usando un avión, tampoco me siento menos capitán, por eso, son herramientas que hay, y herramientas que quiero usar, quizá como decía, en un futuro, lo quiero hacer todo solito, pues probablemente, porque aparte, es lo que debería ser, o es lo que creo que debería ser, pero no me quiero saturar, con lo cual, por eso está él, para eso, para darme la cosa masticadita, yo solo me lo pongo en la boca, y me lo trago, y punto, y hago eso, entonces es como saturación, 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 esta noche he dormido, no he dormido, al final, quedamos que hiciera todo el este que pudiera, que descansara, que estaba mirando planes B, planes C, que había opciones, que no me preocupara, o sea, como que bajó un poco, y lo entiendo, primero se justificó, evidentemente, y también lo entiendo a él, y nada, aquí estamos, haciendo este, arriba, también lo entiendo, ve gutamos, aquí vamos avoice, y nada, vamos aDrive, y nada, ah, vamos aLaughleda, lo entiendo, así como hay una buena edad, 20, también lo entiendo a mayor, ahorita o la cartera, ξHHHH genau牙otas,